No existe una dicotomía entre la disciplina física apropiadamente administrada y el amor. Pensar lo contrario a esto es ignorar o tener un concepto errado del amor bíblico. Es un error y un desconocimiento de las Escrituras el afirmar que la disciplina física es abusiva, aunque sí debemos reconocer que sí puede llegar a serlo debido al pecado y a la ignorancia, pero el argumento es errado. Que Amen a Sus Hijos, un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, soy Laura González de Chávez y como siempre estoy feliz de estar aquí contigo en un nuevo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Y hoy quiero que nos tomemos un tiempo para considerar juntas un tema que está muy en boga actualmente, sobre todo en las redes. Se ven muchas publicaciones sobre esto y estoy consciente de que este tema quizás cree un poquito de controversia, pero dado la misión de este podcast que es crianza, no podemos permanecer en silencio en cuanto a este tema. Pero antes que nada, es necesario reconocer que vivimos en tiempos donde se pone en tela de juicio el sistema de pensamiento del pasado. Todo lo pasado ya está obsoleto. Se ha generado una especie de escepticismo y un rechazo de las verdades absolutas que se abrazaban antes y ahora se enfatiza la experiencia subjetiva de cada individuo y de su contexto cultural. Se cuestionan conceptos tradicionales sobre autoridad, sobre la verdad, sobre la sabiduría y la suficiencia de la palabra de Dios. Y se aboga entonces por una deconstrucción de cosas que antes eran normales y correctas, de normas, de conceptos y de categorías establecidas. Y esto es algo característico del pensamiento postmoderno. Y entonces una de estas nuevas tendencias ha causado revuelo en el ámbito de la crianza y es la crianza respetuosa, como le llaman. Y los propulsores de esta nueva tendencia se enfocan básicamente en mejorar la conciencia del niño y la comprensión de su comportamiento, más que centrarse en el castigo y la recompensa. Ellos tratan de no entrar ahí, más bien tratan como de trabajar en la conciencia del niño. Es una tendencia que apela a la parte cognitiva del niño para ayudarle a manejar sus emociones. Y las características distintivas del método incluyen, entre otras cosas, por ejemplo, hablar con un niño a la altura de sus ojos, o sea, tú bajarte a su nivel, ponerte a su nivel, no levantarle la voz, usar la empatía para comprender por qué un niño tuvo un comportamiento X, hablar con él o ella sobre el comportamiento que tuvo para ayudarlo a comprender por qué realizó tal acción o adoptó alguna conducta incorrecta, y entonces establecer límites para prevenir esos comportamientos no deseados. Y los padres generalmente adoptan o rechazan técnicas de crianza basadas en sus propias experiencias, en cosmovisiones que responden a ideologías imperantes del momento, y es un método que resulta atractivo a personas que sienten que disciplinar físicamente no funciona, o aún para personas que han sufrido abuso, y es entendible. Ellos no tienen una conciencia bíblicamente informada, y más bien se dejan llevar por estas ideas y estas opiniones, y como tienen experiencias del pasado o han visto mucho abuso, ponen en tela de juicio entonces a la sabiduría bíblica. Entonces la tendencia puede ser confusa, aún para los cristianos, porque recalca actitudes y valores bíblicos, tales como la gentileza, la paciencia, el respeto y el amor, y estas cosas, muchas de ellas son frutos del espíritu, son virtudes cristianas que todos debemos cultivar. Y también incluye técnicas adecuadas y recomendables para la crianza, como los límites, etc. Pero se distingue en algo muy importante. Y como creyentes, mi hija que me escuchas, creemos en la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, y por tanto tenemos que examinarlo todo. Toda nueva tendencia se basa en presuposiciones, que aunque pudieran incluir conceptos bíblicamente aceptados, si el fundamento y la presuposición que yace por debajo no es bíblica, vamos a desviarnos de la sabiduría de Dios. Y esto es lo que sucede con esta nueva tendencia de crianza. Así que debemos evaluarlo todo, a ver si se ajusta o no al modelo de crianza bíblico, o yo diría, hasta si es realista como modelo. Y lo primero que debemos reconocer para iniciar es que somos pecadores. Número uno, ningún padre o madre puede ser amable o respetuosa todo el tiempo. Tú seguramente lo puedes vivir como en tu experiencia. Tú no siempre puedes hablar amablemente y no tener impaciencia porque eres pecadora. Y número dos, no todos los niños, especialmente los muy pequeños, van a responder apropiadamente a tu exhortación o a tu explicación o a tu argumento verbal, por más amable y respetuosa que tú seas. Este es el problema principal de toda tendencia basada en conceptos psicológicos que no toman en cuenta el pecado del hombre. Entonces, consideremos juntas, vamos a discernir juntas un poco acerca de esta nueva tendencia. Yo creo que la confusión viene porque hay aspectos de la crianza respetuosa que nos resultan confusamente atractivos, por lo que acabo de decir. Por supuesto, no es recomendable castigar a un niño con ira, sino con templanza y con paciencia. Y esto es bíblico y esto es lo que habla esta tendencia. Claro que hablar con un niño, sobre todo un niño más grande de 5 o 6 años, que ya es capaz de comprender conceptos intelectualmente, va a ayudarles a entender su conducta incorrecta y va a ayudarle a calmar sus emociones y va a contribuir positivamente a una conexión entre la mamá y el niño o el papá y el niño. O sea que eso lo entendemos. Estamos de acuerdo. Pero desde un punto de vista bíblico, la debilidad de esta tendencia es que no considera la naturaleza rebelde y pecadora de los niños. Por tanto, el método asume que es posible convencer a los niños, cognitiva o intelectualmente, que deben y pueden portarse bien. Y este entendimiento debe ser capaz de evitar la mala conducta. Pero, el gran pero, de nuevo, es que esta suposición radica en la idea, que no es bíblica, que el ser humano es inherentemente bueno y que por defecto va a tender a obedecer las reglas si está convencido intelectualmente que debe ser así. Pero dice la Escritura en 1 Juan 1.8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el problema fundamental de este tipo de crianza respetuosa, desde una cosmovisión cristiana, no son tanto las técnicas usadas que pudieran ser apropiadas y muchas de ellas muy buenas, sino más bien la suposición que se puede razonar con un niño, ya que es inherentemente bueno, en lugar de entender que ese niño tiene un corazón propenso a la rebelión, como todo ser humano. Tenemos que reconocer también que toda tendencia inicia con el intento de resolver un problema. El problema es cómo lo vamos a resolver. Entonces, el surgimiento de la crianza respetuosa surge de un intento de resolver el problema del abuso infantil, que es un hecho real en este mundo caído. Pero no podemos resolver un problema real con suposiciones equivocadas sobre la naturaleza humana. Entonces, la solución al problema, especialmente para las familias cristianas, que es a quien estamos hablando, es la instrucción en la disciplina bíblica. Este tipo de disciplina bíblica se basa en el concepto de que los niños son pecadores y deben ser entrenados a someterse a la autoridad de sus padres. Ellos deben aprender a gobernar su voluntad. Y este proceso empieza desde que nacen y las técnicas utilizadas que incluyen, como la instrucción verbal, la disciplina física, los límites y las consecuencias, van cambiando de acuerdo a la edad del niño y se va adecuando a la edad. Entonces, es importante recalcar que todo tipo de disciplina se hace con amor y por amor. ¿Escuchaste eso bien? Se hace con amor y por amor. Dice Proverbios 3, 11, 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. O sea, el padre que se deleita en su hijo lo reprende. Dice Proverbios 13, 24. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Aquí está asociando el uso de la vara al amor y lo disciplina con la vara porque lo ama. Al presente, dice Hebreos 12, 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque está asociada la disciplina con el dolor. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Entonces, el primer error de la presuposición de la crianza respetuosa es que se basa en que no hay amor cuando se disciplina físicamente a un niño pequeño. Como que hay una ausencia de amor y lo que entonces hay es abuso. Pero yo quiero argumentar que no existe una dicotomía entre la disciplina física apropiadamente administrada y el amor. Pensar lo contrario a esto es ignorar o tener un concepto errado del amor bíblico. Es un error y un desconocimiento de las Escrituras el afirmar que la disciplina física es abusiva, aunque sí debemos reconocer que sí puede llegar a serlo debido al pecado y a la ignorancia. Pero el argumento es errado. Es el mismo argumento que dice que no se debe enseñar la sumisión en la mujer porque conduce al abuso por parte de los esposos. Claro que no. Hay que enseñar cómo es la sumisión correcta. En el caso de la crianza, no toda disciplina física es abusiva, aunque puede llegar a serlo cuando se realiza con razones equivocadas de manera equivocada o es practicada por personas que no conocen a Dios, no conocen su palabra, no tienen dominio propio o están muertos en sus delitos y pecados. Pero estas excepciones no invalidan la sabiduría de Dios y la instrucción bíblica. No por esto descartamos la enseñanza de la disciplina bíblica. La solución es, de nuevo, enseñarla correctamente y no descartarla porque es la sabiduría de Dios que no pasa de moda. Y toda disciplina, de nuevo, se practica en un ambiente de amor. Los padres no deben practicar la disciplina física como un acto de ira o de rabia y algunos padres deben reconocer su propia naturaleza pecaminosa lo suficientemente bien como para reconocer cuando no pueden pegarle a un niño con el control y la paciencia y la templanza adecuada. Es posible criar hijos sin disciplinarlos físicamente, pero bíblicamente no es posible criar a un niño sin disciplina alguna. Mira lo que dice Proverbios 22.15 La necesidad está ligada al corazón del niño, pero la barra de la disciplina lo alejará de ella. Proverbios 22.15 Hay niños más voluntariosos que otros, obviamente, y necesitarán más disciplina física y de todo tipo de disciplina en sus primeros años. Pero muchos padres han criado hijos piadosos que se convirtieron en adultos piadosos sin utilizar el castigo físico. Así que cada niño es diferente y es importante conocer a cada uno de tus hijos individualmente. Y en el caso de la disciplina física es necesaria que los padres aprendan a administrarla correctamente. Hemos hecho episodios anteriores con ese tema, no los voy a repetir. Pero les corresponde a los padres reconocer si son propensos a la ira o si son propensos a responder emocionalmente a las presiones. Cuando la Biblia se refiere a no escatimar el castigo para que el niño no se mal críe no significa imponer un castigo físico con ira o con enojo hasta el punto de causarle daño físico real a un niño. Claro que no, eso es abuso. La disciplina bíblica es una disciplina controlada y reflexiva y se hace en amor y con paciencia. Recientemente vi una publicación que decía lo siguiente, La rebelión contra la disciplina física es otro síntoma de nuestro excesivo sentimentalismo. Pero una sola buena paliza puede ahorrar horas de sermones, sentimientos de culpa y manipulación emocional. Y podrás volver a deleitarte con tus hijos. Y esta persona procedía a explicar la forma de aplicar todo tipo de disciplina, particularmente la física, tal y como hemos conversado en otros episodios, empezando por aplicar la disciplina física en el contexto del amor. Alguien decía que la aplicación de la vara es como escribir un cheque. Y decía, siempre tienes la autoridad para escribir el cheque o para aplicar la vara, pero necesitas suficiente dinero en el banco para cubrir ese cheque. Asegúrate de que la cuenta en el corazón del niño está llena de amor y de mucha afirmación positiva para tu poder en ese contexto aplicar la vara. Ese momento de disciplina no puede ser el único momento en que tú prestas atención a tus hijos y esas son cosas obvias. Así que otra cosa con la disciplina física es que no debes esperar hasta que estés demasiado irritada para hacerlo, no hacerlo con ira. Esto puede suceder cuando quieres ser respetuosa y tan paciente que al final estás tan exasperada que vas a explotar. Es por eso que no se hace así. Debes conocer los corazones de tus hijos, comprender sus debilidades. Está bien darles segundas oportunidades y recordatorios, hablarles y hacerlos entender si se portan mal porque tienen hambre o necesitan una siesta. Tú puedes obrar con misericordia y darles lo que necesitan, pero debes orar por sabiduría para saber cómo responder en cada situación. Los niños deben aprender que sentirse mal no es excusa para actuar de manera desobediente y rebelde. Y toda disciplina, mi hija, puede empezar temprano. Una buena regla general es que tan pronto como el niño pueda comenzar a caminar y moverse, está preparado para ser disciplinado porque ellos entienden muy rápidamente cómo asociar la palabra no con el dolor de una vara o en el dorso de su mano. Uno de los principios fundamentales de una crianza respetuosa, por ejemplo, es ponerte al nivel del niño y hablarle sobre por qué exhibieron un comportamiento no deseado. sin condenarlos ni hacerles sentir que han hecho mal, sino más bien haciéndoles preguntas. ¿Por qué cruzaste la calle sin hacerme caso? ¿Acaso no me escuchaste cuando te llamé y cuando vi que venía un automóvil y tú seguiste cruzando? ¿Encuentras eso divertido? O sea, no. Estos argumentos de ponerse a su nivel no te van a servir si tu niño pequeño insiste en tocar la hornilla caliente porque él va a salir herido si rápidamente él no entiende tu no. Así que ten presente que tus hijos tienen una naturaleza pecaminosa y la Biblia dice que deben ser disciplinados y entrenados. Y una vez que termina el episodio de disciplina, incluyendo la física, todo queda olvidado y perdonado y todo termina con un abrazo y termina con amor. El pecado ha sido tratado y la vida y la comunión y el amor continúa. Cuando los niños desobedecen es porque tienen rebeldía en su corazón y su voluntad debe ser doblegada porque son pecadores. Asumir que siempre se puede razonar con un niño es negar la realidad del pecado y de la naturaleza humana. También pudiera elevar a un niño un lugar que no le corresponde donde piensa que está en igual de condiciones con sus padres al mismo nivel de autoridad, que es algo que debilita tu hogar y le hace daño a tus hijos. Si eliges disciplinar de forma respetuosa sin tomar en cuenta este pecado de tus hijos posiblemente no estarás ayudando de manera efectiva al niño a aprender la diferencia entre el bien y el mal y las consecuencias del mal. La falta de la disciplina adecuada en un niño puede significar que el niño nunca va a llegar a comprender sus pecados. El niño desarrolla entonces un espíritu altivo y rebelde que resulta ingobernable. Tú le vas a hacer un daño a tu hijo si sigues por ese camino. Claro, por el contrario, también pudieras fallar en disciplinar errada y duramente a un niño y generar resentimiento y hostilidad si no lo haces apropiadamente. De nuevo, la importancia de saber cómo se aplica la disciplina bíblica, cuándo y cómo, y de conocer el corazón de tus hijos. Así que a medida que tu hijo crece y madura, observa su conducta y su carácter. Pide sabiduría a Dios para entender qué estilo de disciplina es mejor para cada niño. Lo que funciona para una familia puede no funcionar para otra, lo que funciona para un niño quizás no funcione para su hermanito. Estudie sus corazones y sus tendencias. Recuerda que debes tener su corazón a la vista porque de ahí mana todo. Así que la crianza respetuosa tiene principios como la paciencia, la instrucción que pueden caer bajo el modelo de crianza bíblica. Los padres deben ser amorosos, respetuosos, gentiles, misericordiosos y deben dedicarle tiempo a sus hijos. Esto es bíblico y todo padre y madre debe luchar contra su propio pecado y orar por cultivar todas estas actitudes en su crianza. Pero el argumento fundacional de la crianza respetuosa podría generar problemas de carácter en el futuro ya que como te he dicho varias veces no reconoce la naturaleza pecaminosa del niño sino que asume que su comportamiento es simplemente un resultado de no comprender sus sentimientos o no tener un desarrollo completo de su cerebro. La Biblia deja claro que todas las personas nacen en una naturaleza pecaminosa. Dios, nuestro padre amoroso disciplina a sus hijos y enseñar y modelar el amor bíblico, el amor de Dios por nosotros ante nuestros hijos es una parte importante de la crianza. Segunda de Timoteo 3.16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia y debemos conocerla, meditar en ella y aprender a discernir todo a través de este filtro. Y toda enseñanza, toda ideología, toda opinión, todo sistema de pensamiento debe estar basado en las escrituras, toda práctica, ya que la escritura es suficiente para la vida y la piedad. Y en medio de todo este tema que sé que puede ser muy candente, recordemos las palabras de San Agustín, en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad y en todo, caridad. Así que espero que esto haya sido de edificación para ti. Sigue esta conversación con una anciana de tu iglesia, escudriña las escrituras, escudriñalas, busca el corazón de Dios en cuanto a esto y acostúmbrate, ejercita tu mente para discernir, no tomes todo lo que te dan como bueno y válido, pásalo todo por el filtro de las escrituras como hacían los de Berea que todo lo buscaban en las escrituras a ver si estas cosas eran así. Así que gracias por acompañarme hoy, te esperamos en un nuevo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanustroscorazones.com ¡Bien! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!